Y me solté el cabrón Y miré la noche y ya no era oscura Era de donde vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy tina porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el final, pero al final, pero al final Pero al final, todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías hacer Y me solté el cabrón Yo me vestí de reina Me puse en brazones Me asusté y era fe que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus caseras ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de donde vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy tina porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque a todos los que pongo Se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el final, pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Y me solté el cabrón Yo me vestí de reina Me puse a estar con este fin Y era fe que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus caseras ya no pueden pararme Yo me vio la noche y ya no era oscura Era de donde vuelas Yo me vio la noche y ya no era oscura Y me hice antes Y ya me lloré Y ya no era oscura Y ya no tengo Y ya no era oscura 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 Y ya no era o Gracias por ver el video. 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 No se puede no. 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 Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatr Lo dijeron en mi casa y me dijeron que se arrastró Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del pinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adormos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca No estoy desesperada Doctor psiquiatr Ya no me digas tonterías Doctor psiquiatr Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatr Yo no le pagaré las cuentas Doctor psiquiatr Ya no me diga, ya no me diga, ya no me diga más No lo vienes, no, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatr Lo dijo el profesor y me corrió del saludo Cuando no llego a casa Manda buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salta Cuatro paredes tristes y estoy enamorada No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca No estoy desesperada Doctor psiquiatr Ya no me digas tonterías Doctor psiquiatr Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatr Yo no le pagaré las cuentas Doctor psiquiatr Ya no me digas tonterías Me mando abiertas No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo un loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatr Ya no me digas tonterías Doctor psiquiatr Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatr Solo me pagaré las cuentas Doctor psiquiatr Ya no me digas tonterías 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 Doctor psiquiatr No, 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 no No, 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 no estoy loca El recuento de los tallos del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por tu quiera Solo quedan ruinas de mí En el recuerdo de los tallos El terrible choque entre los dos El firme y blanco de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuerdo de los tallos Me saliste viendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que es tuyo No puedes decir que te olvidaré Oh, no, 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 no puedo abandonarme De ese caso que me supe el cielo Es el mismo que ahora me pongo No, 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 no puedo abandonarme De tu forma tan fuerte avanzarán Si sabías que no iban a mí Que ganaba Te ganarás De eso Y en el recuerdo de mis tallos Tu material Tu dolor Perdí Perdí mi frase Y mis caminas, todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad Y hay algo por mi lado que pensaba Tal vez era mi vida No, 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 no puedo perdonarme Es el resto que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me junta en el infierno No, 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 no puedo perdonarme Dejo que su forma te vuelva a besarme Si sabías que yo ibas a amarme Que ganado, que ganado No, 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 no puedo perdonarme No, 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 no A mí me gusta andar en el pelo, no suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre a encontrar el viento, si vices en blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo Será aversiva como gato en el cielo, a veces es mansa como león con sueño A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de impartar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto, que me pongan gritos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a estar siempre con un cielo Voy a olvidarme de vosotros, a nadie voy a estar en el viento Voy a traer el pelo suelto, voy a estar siempre con un cielo Aunque me falle en el viento, aunque hable mal de mi la gente Me gusta andar de pelo suelto Me gusta andar de pelo suelto Pero un suelto Pero un suelto Pero un suelto Pero un suelto Si me gusta andar de pelo suelto Yo no soporto a los hombres Pero alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo ame se va mucho al pueblo Si me gusta andar de pelo suelto Pero un suelto Y yo ya ni puedo ver Si me gusta serle fiel A un sentimiento Voy a olvidarme de los tristes Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a estar siempre con un cielo Voy a olvidarme de vosotros A nadie voy a estar en el viento Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto A nadie voy a estar en el viento Y voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Y voy a traer el pelo suelto Y me voy a estar en el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Y 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 voy a traer el pelo suelto